hola bienvenidos al tutorial en ordenitos varios en esta oportunidad voy a mostrarle esta cámara que sirve para limpiar el oído es como un lápiz pero en la punta trae una cámara muy pequeña cabe en el oído se llama visual erp y se puede utilizar para android y para la computadora entonces bueno vamos a mostrarle cómo podemos instalar el programa tanto en un sistema en un teléfono como en la computadora bueno por aquí abrimos hay uno que aparecen que es con otro empate otro tipo de empaque bueno yo tengo esta bueno aquí lo tengo vean cómo es un poquito larga y para conectar se puede conectar al puerto ucb también podemos abrir acá y podemos conectarla a otro tipo de clavija más pequeña y si es un poquito más grande que ésta tenemos este otro adaptador acá así muy bien entonces bueno yo le voy a conectar al teléfono y tengo un motorola que me prestaron vamos a play store vamos acá donde dice para que se pueda mirar la camarita está hay que instalar un programa por aquí tiene como potenciómetro para graduar la iluminación el brillo de unos diodos que tiene por aquí yo no dio dos blancos ahorita van a ver cómo es bueno para ver qué programa es bueno por aquí trae estos accesorios como le dije hay algunas que traen el mismo lápiz de este pero traen más accesorios sería más caro esto con esta camarita es para alumbrar pero también me gusta porque lo podemos utilizar como un microscopio para mirar cosas pequeñitas puede ser para electrónica para mirar animales pequeños así conectamos está acá como le he dicho en otros tutoriales yo primero pruebo las cosas y luego si me funciona es que se las presento bueno ya yo me limpie el oído con ella y si funciona conectamos esto acá a esta cucharita aquí a medida que la metemos en el oído y vamos raspando así y vamos sacando la cera aquí está un poquito más larga esta es un metal mire cómo se coloca por aquí tiene un ganchito atrás este ganchito es por buscan por aquí y por acá trae un huequito quizá no lo vean pero lo buscan después lo colocan ahí en huequito que quede en garzadito ahí y luego con esta este forrito lo meten y queda en queda metido ahí bueno vamos a meterlo ustedes vean lo metemos allí un poquito molestosito pero bueno así vamos metiéndolo y ahí estaría a ver si pueden mirar ahí está y van recogiendo huevo algo que yo veo acá es que la visión que vemos acá en la cámara los movimientos hay allá en la pantalla se ven al revés no sé si habría que hacer una configuración ahí bueno pero no me he puesto a hacerlo lo resulta que si usted mueve a la derecha en la cámara se ve a la izquierda y así por el estilo que hay que irse acostumbrando cuando uno lo está utilizando bueno vamos a instalar el aparatico aquí en el teléfono yo lo tengo instalado pero quiero mostrarles cómo hice bueno por aquí en el manual es bueno siempre lo ponen lo que podamos leer un manual para evitar cualquier problema que pueda surgirnos en el manual también nos dice algunas instrucciones que está en chino no sé si en chino coreano taiwanés japonés no sé por qué aunque el idioma todo lo que dice en chino o así raro dicen que chino no pero puede ser japonés puede ser taiwanés puede ser bueno de filipinas que se yo todo se parece bueno por aquí dice si lo va a utilizar con un teléfono inteligente que tiene que dice aquí descargue la aplicación está en inglés yo sobre traducción está todo inglés pero si no le inglés por aquí está no sé en otros idiomas no sé si es coreano japonés bueno pero yo voy a leer aquí en este que está en inglés dice descarga instalación de la aplicación descargue la aplicación entonces cuál es la que dice usb con mayúscula espacio cámara o también puede ser la que dice a n 98 otra forma sería si usted su teléfono tiene un lector de cubo código qr si no lo tiene bueno no puede cargar de play store descarga y lo que hace colocar teléfono así prende su su lector de código qr y ahí le va a dar una dirección para que lo instale pero de todas maneras si no usted busca acá que son facilito dice usb cámara oa n 98 yo lo coloque acá en este teléfono este motorola puse el a n 98 no me funcionó puse usb cámara no me funcionó pero como empleador y hay varios no sé si es por la versión del teléfono tienen que buscar ok la que les sirva entonces yo busqué aquí empleadores provee hasta que haya una un gran de esta proyecto y aquí este teléfono no es mío aquí play store entonces vamos a colocar aquí no aparecía esa usb cámara aquí lo tenemos que van viendo entonces aquí en la en las opciones yo busqué esta que dice usb cámara y tiene este dibujito dice usb aplicación 2020 pero este que trae aquí como es lástima que no se ve vale bueno pero es la que dice usb cámara y aquí en el dibujito un celular y una camarita y bueno te le da allí vamos a decir aquí se ve estos visores de celulares nunca se pueden comparar con la vista humana a que se adapta no sé si es bajándole aquí este teléfono vamos a ir bajando el brillo a veces pero le esté puede mirar bueno lastimosamente no le puedo mostrar bien no enfoca necesito una buena cámara porque con este celular no enfoca bien luego que le instalan le dan a abrir de esta manera si ésta no le sirve prueben otra aquí está abriendo ella le va a le tiene que dar permitir permitir que cuando le pide permiso para todo esto lo que le va a dar es puro permitir permitir y listo luego usted activa dice aquí la cámara y le aparece así esta es la interfaz ahora que hace va a agarrar va a buscar el conector que les pueda servir y lo metemos por aquí ok vean ella le va a pedir permiso le vuelve a dar otra vez permiso y en la segunda vez y agarra aquí está le pasa que el enfoque a partir de como de dos centímetros vamos a vamos a ponerlo aquí en el dedo mío pasa que no lo pueden usted no pueden percibirlo bien por qué no tiene esa resolución del ojo por lo menos la del teléfono bueno ahí está pues se ve bien todo lo que ustedes quieran hacer lo pueden mirar aquí está la voy a enfocar aquí la una tecla es muy bueno para ver cosas pequeñas ok pero voy a meterlo en el oído mío para que ustedes vean no se vayan a asustar no es un túnel ni nada de eso ya vamos a sacarle punta a esto ah bueno vean aquí lo que yo les mencioné de la lucecita cuando la meten ahí en el oído tienen que a su vez darle a la ruedita esta y van van graduando la iluminación cuánta iluminación pues si le da mucha puede ser que no 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 pueda verse entonces bueno vamos a meter la quinta ahora en el oído y vamos a ver si se puede mirar un poquito ahí ahí se ve el oído voy entrando vamos entrando al túnel del tiempo bueno y van entrando ahí y te van jurungando con esto puede limpiar muy bien el oído vamos ahora a instalarlo en la computadora entonces cuál es la sugerencia vayan buscando varias varias aplicaciones dependiendo de su teléfono puede ser que le sirva una puede ser que le sirva otra hasta que le hasta que le pueda instalar bien oyeron a cerrar la aplicación ahora vamos para la computadora la computadora tenemos que trancar aquí van a buscarla aquí en el manual aparece la aplicación en la que dice por aquí pero todos modos lo voy a dejar en la descripción http 51 scope bien amigos para poder instalarlo en windows abrimos google no sé si se podrá abrir también con otro navegador pero yo lo abrí con google anotamos esta dirección está acá que vemos aquí tal cual completa de todas maneras el google nos dará una sugerencia cuál es la que vamos a descargar también se lo voy a dejar ahí en la descripción una vez que ustedes colocan eso le van a dar enter y automáticamente se le va a empezar por aquí a descargar por ejemplo en la computadora no sé si la suya será así pero automáticamente se empezará a descargar aquí buscamos en descargas o en el lugar donde usted se le descarga cualquier cosa que usted ponga allí en la computadora aparece este archivo el mismo ve el mismo le vamos a demostrar carpeta lo tenemos por acá pero yo tengo dos porque ya lo instale entonces bueno voy a borrar este pero ustedes claro está aparecerá uno solo eliminar y quedará este que dice excepto como está es comprimido tienen que descomprimirlo puede ser con winrar con el que usted tenga allí entonces bueno yo lo que hice fue después antes de descomprimirlo yo abrí una abre una carpeta así como ésta y lo agarre y lo metí aquí adentro de la carpeta una vez dentro de la carpeta le pongo el nombre y entonces ahora agarro y lo descomprimo extraer lo que pasa que este winrar que tengo que un poquito diferente a otro que yo he utilizado lo siento que cuando se descomprima le va a quedar esta carpeta que dice set up ok ubique en la que dice set up de todas maneras aquí en el manual dice que hay que buscar en la que dice view play cap bueno pero cuando lo descomprimir me quedó esta carpeta bueno lo que tenemos que hacer ahora es darle abrimos las opciones botón derecho y le damos ejecutar como administrador le decimos que sí eso se instala demasiado rápido aquí le damos acepto acepto o extraer bueno como ya yo la tengo aquí instalada me pide que si la reemplazo bueno lo voy a dar reemplazar todas si todo se instalará y ya está listo no aparece no dice más nada pero es porque tenemos que cerrar cerramos se me conectó aquí un acceso directo en la pantalla pero ustedes en caso que no se le instale por ahí tienen que verlo buscan en sus programas y luego le hace un acceso directo para que llegue acá lo cierto es que después le queda esta carpetica view play cap le da dos clics dos clic y se le abre ahora acá lo maximiza ok lo damos así vamos a meter ahora la nota la camarita wow ya la acuerde bueno tiene que esperar su lleno porque tengo que sacarle la caja vamos a desempacar la no ambute es muy rápido vamos a conectarla por el usb listo al conectarla se le prende la lucecita aquí a la punta de la camarita ok mira como vamos a hacer una vez que esté instalado el programa este acá en la computadora vamos a meter la cámara endoscópica creo que se llama así endoscópica sabrá que está enchufada porque aparecerá el bombillito que está en la punta de la cámara encenderá abrimos ahora nuestro programa lo abrimos ok y ahora aquí donde dice dispositivo buscamos la que dice usb cámara esta de arriba creo que la cámara de la laptop la que estoy usando ahorita pero vamos a usted busque la que la aparezca allí va probando usb cámara apenas le dé va a aparecer ahora la camarita abre y aquí está la camarita ok yo estoy ahorita colocándola en la propia computadora y vean que se ve muy bien lo que pasa es que bueno ya me pasa que tengo que graduar la luz oyeron lo meten en el oído y van grabando la luz porque si está la luz muy fuerte mira lo que pasa no se ve entonces bueno tienen que ir graduando la lucecita a la medida que la metan vamos a poner aquí en esta letra recuerden que la imagen va a aparecer al revés como usted le esté dando por ejemplo aquí le bajó la intensidad a la cámara y aquí se la subo entonces bueno ustedes tienen que ir a la meta en el oído y van graduando la intensidad de la luz hasta que vean clarito brilla mucho la cámara y no ven fíjate ahí está muy bueno amigos hasta aquí les dejo este tutorial para que puedan utilizar tanto en la pc como en su dispositivo android esta cámara que va aquí en este lapicito para que puedan limpiarse sus oídos aquí vean como tiene mucho aumento excelente me gusta si usted agarra por ejemplo una hormiguita o un bachaco la coloca a cierta posición bien alumbradita bueno lo podrá ver también porque alumbra muy bien se ve muy bien en las cosas pequeñas vamos a ver esta letra que está aquí vean que en la cámara casi no se ve pero cuando lo acercamos allí vean lo grande que se ve en la computadora sirve excelente para ver cosas pequeñas por ejemplo para circuitos impresos que traen componentes muy pequeños bueno hasta aquí el tutorial espero que les sirva de idea suscríbanse y pronto y Dios quiera en nuevos tutoriales que la pasen bien ¡Gracias por ver el video!